¿Qué tal chicas? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bienvenidas a mi canal, ¿os queréis presentar? Muchas gracias. ¿Quién empieza? Yo si quieres. Mi nombre es Ángela Valenzuela, tengo 24 años. Me podéis conocer más por Instagram, RunFit, que lo llevo con mi pareja. Soy competidora en categoría bikini fitness desde 2019 y también preparadora física. Y a día de hoy, aparte del trabajo y mis competiciones, también me gusta intentar, como se dice ahora, emprender, sacar nuevos proyectos adelante. Y uno de ellos es StangaFest, que es el más reciente que hemos hecho. Se me ocurre ya la primera pregunta. ¿El tema de llevar tus redes sociales con tu pareja no crees que podría llegar a ser un problema? A nivel de, para mí, marca personal... Si estás creando una marca personal junto a otra persona, si por lo que fuera... Yo no lo sé, obviamente, pero si por lo que fuera hubiera una ruptura... Puede ocurrir. Lo que pasa es que empezamos, realmente empezamos este proyecto no por buscar ni más seguidores ni crecer estando juntos, sino simplemente quisimos hacer un Instagram porque empezamos a entrenar juntos. Y era como nuestra forma de mostrar nuestro progreso, intentar motivar a las personas. Y a partir de ahí empezamos a crecer juntos. No fue nada buscado. Entonces yo creo que una cosa que empezó junta no podemos ahora separarla. Creemos y confiamos mucho en el uno y el otro como para que esto pueda prosperar y que sigamos juntos. Llevamos ya, bueno, vamos a hacer el mes que viene seis años. Entonces creemos que ya nuestra relación está muy consolidada. Y si en un futuro se llega a acabar, pues creo que los dos somos totalmente válidos para buscar la vida de otra manera. O incluso yo, por una parte, volver a crearme otro Instagram o moverme por otra red social y él también. Pero, por ejemplo, mantener esa cuenta e ir haciendo un poco el camino así. Sí, realmente, por ejemplo, en TikTok sí que tenemos cuentas separadas. También porque allí se puede llegar a más alcance. Entonces creemos que por esa parte yo puedo mostrar más cómo soy y él también cómo es él. Pero luego nuestros planes, nuestro estilo de vida siempre ha sido el mismo. Creemos también que puede ser la manera en diferenciarnos del resto. Al final no es tan común, sobre todo a día de hoy, que parejas puedan estar 24 o 7 juntas y que todo funcione bien. Que puedan compartir sus mismas pasiones, que vayan a hacer lo mismo y que al fin y al cabo no se lleguen a alcanzar el uno y el otro. Entonces creo que eso también es algo que nos diferencia y nos estamos orgullosos de seguir juntos y que todo vaya también. Entonces de momento tampoco hay que pensar en los negativos y todo va bien. O sea, vivir el presente, ¿no? Patricia, que estamos en tu casa y no te dejamos hablar. Nada, ¿tengo que mirar a la cámara o algo? Yo he estado también un poco así. Donde quiera, ¿no? Vale, mi nombre es Patricia, tengo 25 años. Bueno, en Instagram soy Entrenacompat. Y nada, también me llevo dedicando a las redes sociales desde la cuarentena, que fue cuando decidí emprender como mi marca personal. Soy entrenadora online, también competí el año pasado en wellness, pero bueno, me queda mucho trabajo por delante en ese mundo, así que lo dejamos un poco aparte. Y nada, igual que Ángela, me gusta el tema del emprendimiento y llevar a cabo diferentes proyectos. Y venimos hoy, ella y yo, en nombre de Tangafest, para hablar un poquito del behind the scenes, de que fue toda esa locura y nada. Sí, sobre todo vamos a hablar de eso, pero también luego ahondaremos un poco en vuestros proyectos, en vuestras cosas de manera más individual. Perfecto. ¿Qué es el Tangafest? Tiene una descripción detallada de la que habéis liado, porque habéis liado una gorda, ¿no? Sí, a ver, yo creo que Tangafest como tal no es un festival, no me gustaría denominarlo como únicamente un festival, sino es más un movimiento. Es un movimiento, nos gusta llamarlo así, movimiento de apoyos, enfocaba a la mujer. También hubo como cierto beef con, ay, solo chicas, solo no sé qué. Entonces queremos hacer un poco, sí, un poco de hincapié en que al final, pues, enfocaba a la mujer, pero porque hacemos más cosas de, pues, que le gusta más por lo general a las chicas, pero eso no quiere decir que le vetáramos la entrada a los hombres, ni mucho menos. De hecho, es que eso es ilegal, ¿sabes? En plan... ¿Podían asistir hombres? O sea, no podíamos prohibir la entrada de hombres. Claro. De hecho... Pero no les invitarais. No, porque todo... Claro, toda la actividad estaba enfocada a mujeres, entonces, yo creo que si fuese hombre, igual no me hubiese interesado ese tipo de festival. Más que nada porque a lo mejor la ropa deportiva que se vendía allí era para mujeres, o el merchandising de tanga, de pulseras, obviamente que hay de todo tipo, que si una persona quiere comprarla, pues se puede comprar, pero todo estaba relacionado a ellas, para que ellas fueran las protagonistas, sobre todo para crecer este movimiento y intentar conseguir que cada vez más mujeres se dediquen al tema de entrenamiento de fuerza, que siempre se ha visto como que las mujeres solo pueden hacer cardio, deben estar franquitas, y creemos que ha habido una evolución grandísima. Yo desde que empecé a entrenar con 15 años hasta el día de hoy, estos 10 años ha habido una evolución tremenda, entonces queremos que, o queremos que siga creciendo eso, que cada vez haya más chicas que quieran interesarse en el trámite de fuerza, en ganar masa muscular, y ese era un poquito el motivo. Pero eso se podría haber hecho igualmente también con Siendo Misto, ¿no? Sí, pero... Es que el problema que empezó todo queriendo hacer una mini quedada, al final la idea realmente era juntarnos en una villa, a lo mejor, por así decirlo, seguidoras más cercanas, y va a ser como un reencuentro más cercano para conocernos todas, para también crear amistades, porque muchas veces empiezas en este mundo, y yo por ejemplo he perdido amistades desde siempre, toda la vida, porque nuestros caminos se han separado, son aficiones distintas, y muchas de las personas, o muchas de las chicas, le ocurre eso, que a lo mejor también quieren ser deportistas, centrarse más, pueden seguir un estilo de vida saludable, en vez de... Sí, que se sienten solas. Claro, en vez de irse de fiesta, y están solas. Entonces la idea era, pues, hacernos todos un poquito más de piña, conocernos más, tener tu grupito, pero claro, una vez que cinco chicas, que más o menos estábamos en el mundo metidas del fitness, dijimos esa idea, la repercusión fue tan grande, que tuvimos que replantear la estructura de esa quedada, porque iba a ser inviable 50 personas en una casa. Vale. Entonces empezó por... Vamos a repartir un poco la posesión, ¿vale? Ángela, no te lo tomes a mal, vamos a... Aquí, como en el fútbol, que ruede el balón, ¿vale? Pero no te lo tomes a mal. Claro, es que empiezas a hablar, y luego... ¿En qué momento cortas? Son los dos muy habladores. Claro, yo es como que intento un poco quedar 50-50, ¿no? En plan... ¿Qué tal? Bien, chicos, bueno. Nada, o sea, al final es lo que dice ella, es eso, crear un movimiento, pues sí, enfocada a la mujer, por eso, porque en cierta parte, pues muchas chicas se sentían más excluidas, pues eso, más miedo a meterte en la zona de fuerza, más miedo a levantar peso, a verte fuerte, a que te digan, ay, pareces un hombre, no sé qué... Entonces, pues que se vean más acompañadas por... para que vean que no están solas, que somos 800 chicas las que, sin querer, nos hemos juntado un poco con ese motivo. ¿Cómo fueron las actividades? Bueno, así, haced un pequeño resumen, en plan, ¿fueron tres días, creo? No, fueron dos, sábado y domingo. Pero, ¿no? Fue el sábado 27 y el domingo 28. El sábado 27 lo pasamos entero en el umbracle y estaba dividido en dos partes. Por la primera, por la mañana era enfocado al fitness y al entrenamiento y empezamos con un entrenamiento hecho por nosotros, o sea, no era entrenamiento en serio, era en plan... Como un full body, una... Un rollo, un zumba, por así decirlo, en plan, ¿sabes? Un poco movimiento tal, evidentemente sí, fomentamos entrenamiento y fuerza, pero es que ahí en el umbracle no te vas a poner a hacer sentadillas con 100 kilos, ¿sabes? A no ser que cojas a tu compañera. Es difícil decir, tú puedes entrenar como va a ser la fuerza y puedes complementarlo con cardio, o sea, quiero decir, tampoco hay que ser unos talibanes del... Claro, claro, era un poco eso y luego tuvimos clases de twerk, que la verdad se lo pasaron súper bien, hubo un montón de vídeos virales en TikTok. Esos son movimientos sensuales de cadera, ¿no? Sí, ahí en el culete. Luego hubo una clase de... clase de comercial también. De comercial. Cuando lo idearon dos chicos, o sea, dos chicas, Laura y Gema eran. Sí. Que unas máquinas, la verdad, muy guay. Y luego hubo un montón de talleres a nivel de... pues talleres de psicología, de sexología, hubo stand de tatuajes, hubo stand de maquillaje, pues un poco así de todo. ¿Había un poco de atmósfera así negativa hacia el hombre o no? No. Y, bueno, yo pienso que no. Realmente, el problema es que nosotras no pudimos disfrutar al 100% de la experiencia en todos los sentidos, porque estuvimos a mil cosas, al final organizar a tantas chicas pues era pérdida para abajo y realmente no sabemos muy bien el ambiente que se pudo vivir entre ellas. Pero creemos que no fue negativo hacia el hombre. No, a ver, ambiente negativo, lo que es en ese día, no. Pero más que nada, no había hombres, entonces no había... nadie se queja de nada. Sí, pero las propias conversaciones o que se junten mucho un perfil de mujer que a lo aversión al hombre típico, lo que se está viendo un poco en las redes sociales también, que hay coño que parece que nacemos culpables ya por el sexo que nos ha tocado. Eso pasó, no sé cuándo fue que, no sé si pusimos una historia, como que hicimos referencia a que iba a haber chicos... me toca el micrófono, perdón. Iba a haber chicos en el festival en plan, pues nuestros novios ayudándonos. Que están también detrás de las pantallas dándonos su apoyo. Claro, que sin ellos no habría sido posible. Y alguna chica saltó en plan, es que si vienen hombres vamos a perder nuestro lugar seguro, no sé qué, un poco extremista. Y ahí fue cuando dijimos, corta el rollo. Nuestro lugar seguro. Se enteraron que el DJ iba a ser masculino. Bueno. Hay que cortar ahí, ¿no? Claro, decían que todos los trabajadores, todas las personas que participaban en el festival tenían que ser mujeres porque iba a ser un festival para mujeres. Y ahí es cuando dijimos, se está yendo de madre porque eso no es lo que queremos promulgar realmente. O sea, nosotros adoramos a los hombres y... Tenemos pareja y que no queremos ese sentimiento negativo para ellos. Nunca hemos querido generar rechazo hacia los hombres, ni mucho menos. Pues es verdad que siempre existe ese extremo de festival de mujeres, ahí ya como ya un hombre. O sea, queréis tener 100% el protagonismo y quizás el hecho de ser mixto podría quitar un poco de protagonismo al tener que repartirse. Quizás esa es la idea más así. Sí, podría decirse así. Pero vamos, que luego por lo general, cuando pusimos la historia de que, en plan, que tranquilas, que no van a perder su lugar seguro, ya que no pasa nada, ¿sabes? Fue duro y eso, claro... Yo solo dije, pero que los hombres no son malos. Es que los hombres también protegen, ¿eh? Claro. Era como, ¿cómo respondemos a ello? Al final teníamos también un poco de miedo, no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente y era pues difícil, ¿cómo seguir para adelante sin que se vea de esa forma? En general, ¿la recepción fue positiva o fue negativa? ¿Cómo fue? Sí, fue muy buena. O sea, desde el minuto uno, la verdad que lo flipamos porque es lo que dice Ángela. Nosotros queríamos, o sea, queríamos hacer una quedada de pues 30 a 50 chicas, no más. Y claro, en el momento en el que empezamos a decir, venga, inscribirnos y os tenemos en cuenta para ver qué buscamos. Y vamos a mandar a 300 personas, a mí otras 300, 200, no sé qué. Y dijimos, vale, se nos está yendo de madre, no podemos meter a 300 en una villa. De hecho, las villas que buscábamos, claro, eran máximo 20 personas, se podía hacer una fiesta de 20 personas. Y era como, bueno, si queremos meter a más gente, tenemos que buscar otra solución. Y esto teniendo en cuenta que la idea empezó tres meses antes de la fecha oficial del festival. Entonces teníamos tres meses de los cuales uno era agosto, que todo el mundo estaba de vacaciones. Entonces íbamos sin tiempo. Y fue todo como corriendo, cómo salimos de aquí, cómo empezamos a organizar. Y eso fue el agobio que pudimos tener durante ese tiempo. Vale, y el tema de comida, o sea, un poquito más especificar lo que es el tema de las actividades, comidas, todo, un poquito, para que me haga una idea. Pues nada, en cuanto a comidas, contactamos con diferentes marcas que quisieron colaborar con el festival. Y ellos pusieron su stand. Entonces a la hora del descanso, a la hora de la comida, es cuando nosotras ofrecíamos esa degustación. Como hemos hablado antes, en plan era degustación, no podíamos dar platos de comida enormes. Que luego quizás ahí también hubo un poco de desentendimiento. Sí, porque muchas chicas venían pensando en que, pues venían a desayunar, a almorzar, a comer, a meredadar y a cenar. Claro, porque el festival duraba de 10 a 10. De 10 de la mañana a 10 de la noche. Entonces se pensaba que se iban a dar comida para todas en todo momento. Entonces el problema hubo eso, que nosotras contactábamos con esas marcas y esas marcas proporcionaban ciertas raciones. Pero claro, tampoco sabía la magnitud de las chicas. Y muchas chicas también repetían comida. Entonces eso hizo que a lo mejor no todas pudieran tener todos los productos de degustación que se daban. Pero vosotros cómo lo pusisteis a la hora de, habrá comida, venís sin comer... No, es decir, al final especificáis que la degustación se daba a entender que tenías que buscarte un poco la vida, ¿no? Sí, pusimos un post que incluye la entrada. Y claramente pusimos pues raciones de fruta y había mil vasitos de frutas. Sí. Mil eran, ¿no? Mil, mil. Ni más ni menos, mil vasitos de frutas. Y dijimos que iba a haber degustación de Little Thai, una marca que nos puso noodles y comidas asiáticas. Degustación de sushi y... De pizzas, paella para el domingo, croissants y donuts y luego proteína. O sea que se tenían que haber llevado los tuppers. Sí, a ver, evidentemente... Por la zona había sitios para... Sí, sí, si era en la ciudad de arte de las ciencias. Estaba en todo el centro. Y entonces, joder, opciones había de cojones. Y eso, y luego hay que reconocer que en el descanso, claro, tuvimos ahí un little momento de drama por unas cosas u otras. Y lo que hicimos fue pues traer 500 hamburguesas o 400 hamburguesas y 400 patatas. Porque el problema... De 100 euros. Sí. El problema es que el descanso empezaba a las 3, de 3 a 5. Y nosotros habíamos contactado con las marcas para que trajesen la comida a las 2. Para que mientras estaban las chicas en el recinto pudieran tener esa comida. El problema es que entre unas cosas y otras vinieron un poquito más tarde y empezaron a dar la comida a las 3. Entonces muchas chicas, bueno, muchas chicas, chicas se quejaron de que se empezara a dar la comida gratis en el momento de descanso donde todo el mundo se podía ir fuera. Y ellos lo vieron como que estábamos intentando esquivar ese momento de darle la comida gratis para que luego cuando volvieran tuvieran que seguir pagando. Claro, pero es que es lógico que no podemos dar comida gratis durante todo el día. Es imposible durante 12 horas dar a 800 personas de comer gratis. Y más las chicas que repetían... Pues que en ningún festival te dan comida gratis. Claro. Pero hubo muchas quejas o al final fue una minoría. Lo que pasa es que con estas cosas pasa una cosa. Al final lo negativo genera una atmósfera súper negativa y a lo mejor el 90% se fueron súper satisfechas y súper contentas. Al final muchas chicas nos vieron agobiadas y vamos, de verdad que la mayoría se nos acercaban. Que tranquilas, que disfrutéis, que todo está muy bien, que nos lo estamos pasando genial, no sé qué. Evidentemente hubo alguna que sí que estaba más descontenta o que se fue o lo que fuese, pero bueno, mira... También todo bien. Es que tratar con personas como clientes en este caso, bueno no son clientes pero ya me entendéis, al final la gente cuando paga se piensa macho que le dios que ponen alfombra. Es como que tienen muy poca capacidad de empática, o sea es como... Porque al final ¿cuántas erais en total organizando todo? Cinco. Cinco chicas. Es que damos cinco. Cinco principiantes que no habíamos organizado un evento en nuestra vida. Es que encima era la primera vez, que eso también la gente se puede parar a pensar que al final van a ocurrir cosas que no imaginabais y que ya sabréis para la próxima, o sea... Y muy bien salió, o sea, muy bien salió para la magnitud del festival que fue y sobre todo para haberlo hecho en otras cinco, que yo digo, tío lo normal en eventos así es que lo organice un promotor o lo que sea. Claro. Pues nada, o sea, éramos en otras cinco, Sandra hace esto, Gemma hace esto, Ángela, el Merchant, Patri, llama a este. ¿Con cuánto tiempo de antelación empezasteis a preparar todo? Nada, tres meses. Desde mayo, desde mediados de mayo. Y claro, una se dedicaba un poco más a llevar las redes sociales, a hacer los posts de Instagram, el diseño, luego las historias, también estábamos las cinco cada día con un día específico de la semana para crear contenido en Instagram, luego otra contestaba con marcas, otra contestaba los correos, otra intentaba ver cómo organizar el escenario, las luces, todo. Fue un trabajo complicado. Yo lo que vi en las redes sociales, lo que se publicaba al menos, yo sí que vi que la gente estaba contenta, en plan, hay que repetir, no sé qué, o sea, muy satisfecha. Yo creo que también, porque el segundo día también fue muy bien, al final también, se cobra una entrada, pero claro, la entrada pues incluía tanto la entrada al propio recinto, un bracle, como también la entrada a Icon, un entrenamiento que es un pase de día. O sea, claro, que es un gimnasio para entrenar, claro, que fuimos ahí a hacer un entrenamiento también, y luego también hubo paella ese día, y la paella fue un exitazo, sobró muchísimo, la gente pudo repetir. ¿Y cuánto cuestaba la entrada? 50 euros. 50 masiva. Bueno, pero qué quiere la gente, 50 euros, dos días, 12 euros de entrada, de pase de día. Pero si hay gimnasios que te cobran 10 euros por entrenar un día. Sí, sí, sí. Bueno, y con 12 euros el día. ¿Entraba paella con 50 euros? Todo entraba. Entraba, entraba... Y luego, por ejemplo, fiesta en un bracle son 20 euros en la noche, con una consumición. Y si permanecías en un bracle sin salir del recinto, tenías entrada a la discoteca incluida. Y luego aparte, pues tatuaje, evidentemente lo de los tatuajes es un tema aparte. Tenemos un stand de tatuajes, de tatuajes, 800 personas nos llevan a tatuar. Pero si has podido tatuarte, pues por 50 euros... O sea, o sea, o sea, si te daba tiempo y no había mucha cola, ¿tú te podías tatuar? Sí, sí. Sí, sí, hubo horas... ¿Cuánta gente se tatuó? No lo sabemos. Pero hubo... No sé si la chica estaba tatuando durante dos horas. Pero tatuajes enanos. A lo mejor un corazón, una carita sonriente. Que entonces eso sí que se tardó un poco más a lo mejor de cambio de una chica a otra por tema de limpieza. Pero realmente hubo chicas que se tatuaron gratis. Pero obviamente a las 800 personas por tiempo físico no se podía. Y aparte que habrá gente que tampoco quiera. Quiero decir, yo por ejemplo no hubiese querido. O sea, en ese sentido tengo la opción. Eso, por ejemplo, lo del tatuaje, ¿os lo ahorraríais para una próxima? Yo no me lo ahorraría, pero en vez de un stand pondría 8 stands de tatuajes. No, o incluso un sorteo. No, un sorteo. Sortear 10 tatuajes. Para 10 personas, por ejemplo. Yo invertiría más en comida. Sí. También. No, es que es difícil porque la comida... Para que la gente se quede satisfecha al 100% hay que llevar mucha comida. Y eso supone mucho gasto también. Hay mucho morro fino también, ¿eh? Que hay mucha gente... A mí me hace gracia esto lo he visto yo, madre mía. Que parece que en casa deben comer, vamos, como un estrella Michelin. Y dice esto, hostia, que la gente... Cuidado. Luego, imagínate, estábamos dando pizzas. Había 4 tipos de pizzas. 4 quesos, no sé, la típica margarita y demás. Sí, 4 tipos. 4 tipos. Pero había niñas que, claro, una era celíaca, no podía tomar gluten. Y nos preguntaban, ¿hay sin gluten? ¿Hay sin por la tosa, por el queso? ¿Hay sin no sé qué? ¿Vais a tener paella vegetariana? ¿Vais a no sé qué? Díganme, por favor. Sí. Y era muy difícil, era como comprensión. Y lo peor es que tuvimos opciones vegetarianas y opciones en gluten y opciones... Yo no he pedido los niveles de cortisol ese fin de semana. Mira, yo... Porque seguramente era una mezcla de adrenalina, de cosas positivas, de dopamina, cuando tal, pero también un poco de... o sea, es como una vorágine de hormonas. El problema es que no pudimos disfrutar al 100% de ese fin de semana. No, ni al 100% ni al 10%. Ni al 10%. Entonces eso también lo que se nos queda como espinita de, Jolín, nos hubiese encantado estar más con vosotras. También ellas vinieron por estar todas juntas, por conocernos. Y nosotras estábamos haciendo cafés. Porque como una vez salió otra vez haciendo cafés nuestros padres. Claro, igual la gente quería hablar con vosotras y no podíais darle ese feedback. O para hacernos fotos o para conocernos un poco más, pero nada, no podíamos. Para una próxima, delegar en algunos aspectos. Sí. En plan, para poder estar más lo que es en el momento, ¿no? Eso 100%. Ha sido nuestro... Hemos aprendido mucho. Ha sido nuestro error porque realmente, la verdad, lo reconocemos, ha sido un error porque tenemos en cuenta que somos nuestras cinco y gracias a Dios que vinieron nuestros padres y nuestros padres se pusieron a hacer cafés, mi hermana se puso en el stand de tangafés y mi madre se puso a repartir bolsas. Pero es que si no llegan a estar nuestros padres, o sea, literalmente... Una cosa, yo creo que un error fue... No error, sino... Bueno, y los de Power Building, menciona Power Building que estuvieron ahí. Eso es lo que iba a decir. Que, claro, al final, nosotros sabíamos el número de entradas que se habían vendido, las 800 y pico. Pero tú no te puedes imaginar cómo va a ser el recinto con 800 personas pidiéndote sus necesidades. Podía ser café, merchant, hacer cualquier cambio. Entonces fue un momento que todo explotó, que no sabíamos por dónde llevarlo. Entonces, menos mal que tuvimos a PBO, a Power Building, que nos ayudó un montonazo en organizar un poco a las chicas, también la entrada y la salida. O sea, nuestros propios padres haciéndose el café. Teníamos solo una cafetera. Pensábamos, bueno, a lo mejor alguna pide un café... Es que no lo pensamos. Hombre, pero también... A ver, voy a dar un poquito... Nada de caña. Quiero decir, en el momento que... Vosotros sabíais que una integración que van a ser 800 personas. Una cafetera... Quiero decir, ahí igual un poquito, un poco previsoras sí que fuiste. Error number one, o sea, lo dijimos desde un inicio. De hecho, ayer en el paseo le hablábamos a Ángela y yo y dije... Es que, ¿en qué momento se nos ocurrió meter una cafetera? Sí, sí, por eso, por eso. Yo creo que de todo el estrés y, claro, no era solo centrarnos en el problema del café. Entonces, hubiésemos visto todas las diferentes opciones que teníamos que necesitar para ese día. El problema es que teníamos tropecientas opciones más y cosas que mirar, que hacer y que organizar que se nos escapaban. Entonces, el tema, por ejemplo, del café, lo pusimos como idea para poder dar allí café. Pero, claro, no empezamos a indagar en ese problema para saber que íbamos a necesitar más personal, que íbamos a necesitar más cafeteras, más leche, más café. Nos hallábamos suministros, que se acabaron en una hora, pero, claro, al final, café a media mañana, un sábado, todo el mundo iba a querer. Pero no fuimos conscientes de ello. Bueno, en el fin es la adicción por la cafeína, es bastante interesante. Y no lo pensamos hasta ese día, que fue como... ¿Qué vais a eliminar y qué vais a mantener con esta primera experiencia para próximas? Pues, 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 pues... Uf, yo lo tengo muy claro, en verdad. Porque también nos tomaron un poco por el pito del sereno, en el sentido de que somos cinco niñas, mucha gente no... ¿Sabes? Al final, TangaFest era nuestra imagen, no era un festival que no sabéis qué hay detrás. Entonces, yo tengo claro que el año que viene, sabiendo de lo que nos lo hemos trabajado y lo que nos lo hemos currado, a ver cómo lo digo... En plan, pues que las marcas no van a venir tan a la ligera, por así decirlo, en el sentido de que, tío, estás vendiendo tu producto a 800 personas, que ha traído TangaFest y gratis. Que no fuisteis conscientes del valor que estáis proporcionando a las marcas y... Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de querer colaborar con marcas, que evidentemente es algo que nos beneficia, ¿sabes? Pero tanto a nosotros como a ellos, pero tener unas bases más asentadas, no tanto... Venga, sí. Y el problema es que todo marrón que pueda ocurrir, nos llevamos nosotras. Porque, por ejemplo, claro, ocurre algo en el Medusa, y como nadie sabe quién es, no pasa nada. La movida que pasó... Ocurre algo en el ICO, en el que es el gimnasio, tal, y seguro que reclamaciones a vosotras. Claro. Porque saben que somos nosotras la imagen de eso, entonces era muy fácil mandarte un mensaje por Instagram o irte a esa persona a decirle X motivo que no te haya gustado. De hecho, dijimos, chicas, como salga mal esto, nos vamos de las redes. Claro. En plan, o sale bien... Imagínate... Con esa presión, Ibai. Sí, sí, sí. Imagínate que sale mal. No podemos seguir en Instagram. Lo que decíamos, dijimos algo mal, es que nos vamos a... O sea, nuestra marca personal, todo se va a la mierda. Y teníamos esa presión de tiene que salir bien sí o sí. Porque es que era... O sea, no era solo hablar a Tangafés, era cualquier problema, el mismo mensaje copia-pega a las 5. ¡Paz, la entrada a esto! ¡Ángela, la entrada a esto! Claro, todas... Luego, como somos tan cercanas, hemos sido tan cercanas, las chicas que no podían mirar lo que fuera, dejamos bien claro, no hay devolución del dinero, se pueden revender las entradas sin ningún problema, el QR es válido. Pues las chicas nos decían que les hiciéramos bizum con la devolución. Porque no podían venir, porque ese fin de semana le habían puesto un trabajo. Tú imagínate el nivel de confianza de que te hablen para pedirte un bizum de la devolución de la entrada. Es como, tío, tú le pides a la arena el sound que te haga un bizum o al medusa. Esto es lo mismo. Entonces, gestionar eso... Porque se ve tan cercano que al final te cogen el brazo. Claro, tú das la mano y te agarran la cabeza entera. Y al no haberse hecho antes, tampoco sabíamos la magnitud que podía tener eso, entonces a la hora de pedir X cosas para las marcas, pues dábamos mucho la mano. También no nos tomaban mucho en serio, pues cinco chicas van a organizar algo, pues a lo mejor van como muchísimos cien personas y ya, pero luego sí que vimos que... Claro, lo bueno es que para próximas ediciones ya las marcas sí que han visto que tenéis pues como créditos, en el sentido de cuidado, que están moviendo porque irá más. Porque el aforo, ¿cuánto era? Pues el aforo del umbracle era de hasta 4.000. Pero era inviable meter 4.000 ahí. No, era 4.000 aforo de discoteca. Pues todo el mundo como sardinas bailando. Pero como nosotras teníamos puestecitos, comida y todo, realmente no es una aforo de 4.000. Más de 800 yo lo metía. Sí, con 1.000 máximo yo creo. Porque ya ibas a estar muy pegado, al final no era... Y además con el calor de verano, ¿no? Que hizo mucho calor. Yo de hecho cuando al principio que nos subimos al escenario y lo vimos todo desde arriba, porque empezamos nosotros con el workout ese, yo lo vi así de arriba y todo lleno de gente. Dije, la que hemos liado, chica. Dije, ¿cómo nos vamos de aquí? Dejo mal, qué susto. Vale, que tengo aquí apuntadas varias cosas, pero claro, hemos hablado tanto ya. ¿Quién eligió el nombre? Entre todas. Bueno, yo realmente sé quién eligió el nombre y fuiste tú. Estábamos las 5 en... Uy, no sé qué era de responsable, ahora vamos a hablar. Ah, pues te juro, no lo sabía. ¿Tú crees que es un nombre que se asocia bien a un evento fitness? Porque yo desde fuera digo, eso será pues algo de reggaetón, de música, de lo que sea. Yo creo, me ha pillado por sorpresa. Yo no sabía que había sido yo. Es que tengo la imagen perfectamente. Estábamos las 5 en casa de Sandra, ¿vale? Sí, es verdad. Y empezamos a pensar nombres y decíamos de coña. Y tía, casi al 100% estoy segura que tú... Decíamos mazo, coña, yo soy un culo, fe, no sé qué. Y tú dijiste, Tangafés. Y Sandra dijo, Tangafés, ya está, no sé qué. Pero Tangafés no está acogido... Porque a mí me suena, de verdad, de otra cosa. No. No está acogido. No se ha metido ahí derechos de copyright, reclamación. No, no, para nada. De hecho, hemos registrado la marca y está correctamente, sí. Sí, sí, sí. Pero sí que hubo algún problema con alguna marca que no le parecía apropiado el nombre. A ver, a mí no es que no me parezca apropiado, sino que yo no lo asocio muy directamente con algo fitness como tal, como algo de entrenamiento. Lo veo como algo más ocioso en ese sentido. Ya, pero es que tampoco queríamos lo típico de, pues, fitness festival o yo qué sé. O sea, no queríamos que fuera ahí... Bueno, también dijimos Fit Fest. Pero es que eso es súper obvio. Yo es que no sé ni cómo se fue el Tangafés, por eso. Creo que dijimos, de verdad, muchísimas chorradas y de hecho no sabían incluso que yo lo había dicho. Realmente no sabía el origen de eso. Te ha tirado a los leones, ¿eh? Yo creo que sí, es que estoy seguro. Puede ser, no sé, porque yo recuerdo que estuvimos diciendo nombres. A ver si está tira que va de frente, ¿verdad? No, es verdad. A los leones, venga. Pero yo creo que al principio igual sonaba un poco raro, pero ya te haces al nombre, yo creo. Al final es como todo. O, por ejemplo, a lo mejor cuando vas a crear una marca o algo, de primeras no te suena bien el nombre. Pero yo creo que cuantas más veces se escucha y más normalizado tienes, te adaptas a él. Claro, entonces ya no se ve como Tangafest, no se ve como Tanga y un festival. De hecho ahora las chicas dicen, vamos en plan el Tanga. O sea, es como que ya es el Tanga, vamos al Tanga. ¿Qué tal en el Tanga tal, sabes? O las chicas del Tanga. Y contadme lo mejor, vamos a hablar de cosas positivas. Lo mejor, de todo, a nivel personal. Yo creo que el feedback que tuvimos después del fin de semana fue espectacular. Como vimos que realmente la gente disfrutó, se lo pasó bien. Bueno, por ejemplo, tengo un montón de chicas, por ejemplo, del equipo que llevamos diciéndonos, pues este fin de semana he quedado con mis amigas de Tanga para ir a tomarnos un café. Al final se hizo realmente amistades, grupos, piñas y eso era lo que queríamos realmente nosotras conseguir. Y vimos que tuvo esa repercusión y que la gente, claro, se conoció, se lo pasó bien. En redes sociales mucho seguimiento mutuo, ¿no? Quizás así, te sigo, te sigo. Sí, sí, hubo muchas chicas, es eso de, joder, gracias a Tanga Face hemos hecho este grupo. Bueno, de hecho es que, claro, nosotras tuvimos la idea de que para que las chicas se conocieran entre ellas, entre las comunidades y pudieran viajar juntas, hicimos, bueno, hicieran grupos de WhatsApp de cada comunidad. Entonces subimos un post que era como el radar de las bichotas, radar de bichotas, y las chicas tenían que hacer grupos de WhatsApp y nosotras los subíamos a la historia. Entonces teníamos un destacado. Grupo de Valencia, entonces todas las de Valencia se metían y a lo mejor había doscientas y pica personas en Valencia. Y así de cada comunidad. Entonces luego yo me fui de infiltrada ahí en algún grupo o pacotillear y sí que hacían quedadas, en plan... Sí, sí, sí. ¿Qué quedas de sábado tal? Y han hecho amigas. Te metiste también para ver lo que decías, ¿no? Así un poquito. Claro, claro. Ten cuidado con esas cosas que luego se ven cosas feas. No te metas mucho porque... De algunos me salí porque dije, prefiero no leerlo, ya está. De algunos me salí, pero... Hombre, lo bueno que se reparte un poco la culpa en el sentido de... Que si os dan caña, os dan caña a cinco, ¿no? Es algo tan personalizado, ¿sabes? Si fuera solo uno ya sí que te vuelves loco porque te viene todo a ti. No, pero por lo general bien. También el momento de nada más... O sea, nada más abrir las puertas, que estás gritando... ¿Dónde están las tangonas? Todo gritando. Y yo dije, madre mía, ¿en qué nos hemos metido? Tío, o sea, yo me sentía Beyoncé. Estás gritando y te lo juro. Era como... Es súper emotivo. Luego al final hicimos cada una pues una mini charla cuando nos íbamos a despedir. Y también con el DJ que... Bueno, estuvo Paco Martínez, bastante conocido por TikTok. Y bueno, las chicas se lo pasaron increíble. Él también se emocionó un montón al escucharlo. Sí, sí, sí. Él estaba llorando cuando estábamos... Yo era DJ y todo. Pero nada, hasta el final fue todo muy bonito. Tuvimos mucho agobio, fue difícil al principio, pero luego el resumen fue que salió increíble y que todas se llevaron muy buen sabor de boca. Y de hecho los vídeos se hicieron virales en TikTok, las niñas quieren repetir para el año que viene. Entonces creemos que al final ganó todo lo positivo. Muy bien. ¿Qué proyectos tenéis vosotras a nivel personal? ¿A nivel personal? Hablame un poco de vosotras. Pues yo mi proyecto principal en estos momentos es seguir creciendo mi marca. O sea, yo al final considero que tengo bastante potencial como marca personal a nivel de Entrenacompat. Y estoy súper enfocada en eso, en hacer crecer mi marca. Y sobre todo en crear un equipo. Necesito un equipo porque al final detrás de Entrenacompat solo estoy yo. Y pues al principio muy bonito, pero claro, a medida que la marca va creciendo necesitas gente detrás. Y más cuando al final estás aplicando marketing digital o a nivel de asesorías ya llevas un alto volumen de clientas. Entonces dices, tengo que ampliar el equipo. Entonces eso es uno de mis objetivos principales. También estoy abriéndome un poco el campo a la ropa. En el sentido, estoy sacando camisetas nuevas. Y en un futuro, quién sabe si me gustaría hacer una marca de ropa. En su momento lo intenté, pero me quedé a medias porque no tenía dinero. Así que me compré Mazotelas, las tengo ahí en mi casa. Así que digo yo que en algún futuro les daré uso. Y luego quiero también centrarme en YouTube Mazo. Quiero ser constante en YouTube. Y el año que viene, si todo va bien, me gustaría volver a competir en culturismo. O sea, que ya has competido. Sí, competí el año pasado. Pero bueno, ni lo cuento realmente. O sea, fue un poco así, toma de contacto. Debut, ¿no? Sí, debut dentro del año. ¿Y tú qué proyectos tienes? Pues mira, como objetivo personal, dentro de un mes vuelvo a competir en bikini. Y me cambio de federación. Quiero probar la NPC. Es una federación que me motiva muchísimo. Pienso que hay como mucho camino que me queda por recorrer. Pienso que soy joven y que puedo exprimir muchísimo mi físico. Entonces, es algo que me motiva un montón y me apetece. Y también algo que quiero seguir trabajando es en el equipo que estoy formando con Robert. Nos queremos centrar mucho en ayudar, sobre todo, a chicas que quieren competir en bikini fitness. Pues ya sea su debut o seguir compitiendo en ello. También culturismo natural. Vamos a sacar ahora a dos chicas a competir allí. Y pienso que, como yo ya he vivido todo ese camino y a mí nadie me ayudó. Porque yo, bueno, yo tuve un preparador que no me ayudó en post-in, ni dónde conseguir mi bikini, mis tacones. Sé que hay mucha desinformación todavía cerca de ello. Es difícil encontrar dónde poder conseguir cada cosa o cómo enfocarlo todo. Obviamente, lo que es dieta, entrenamiento, cualquier preparador te puede ayudar. Pero nosotros, por ejemplo, al ser dos personas, yo puedo empatizar mucho con la mujer para poder ayudarla con los tacones. Darle mi opinión sobre qué bikini, qué color, qué tinte, cómo ponerte, no sé, el pelo o el maquillaje. Y luego también Robert me apoya muchísimo a nivel de entrenamiento enfocado para ello. Bueno, es él el que me está llevando para las competiciones. Y creemos que juntos hacemos un gran trabajo y podemos ayudar a chicas que quieran empezar en todo este camino. Donde hay un buen nicho de mercado es el tema de bikinis. Porque son carísimos los de competición y creo que no hay muchas opciones, ¿no? De hecho, un proyecto que estamos mirando, lo que pasa es que es difícil, pero bueno, poquito a poco, es querer centrarnos un poco más en ello y en poder sacar productos especializados para competidoras. De hecho, lo primero que voy a sacar es una camiseta para ver un poco también el apoyo. Creo que lo más sencillo es sacar de primeras, pero sí, quiero sacar también productos acerca de ello. Y considero que tanto los bikinis como los tacones es un producto muy difícil de conseguir, muy caro. Y que sobre todo al venir de fuera tienes que esperar mucho tiempo, mucho dinero en aduanas. Entonces es algo difícil y creo que aquí en España se puede desarrollar un poquito más ese mercado. Pero bueno. Pero también vas a dar el asesoramiento clásico. Sí. Sí, sí, sí. También llegamos a... Sí, sí. No nos centramos solo en un asesoramiento competitivo, por así decirlo. También ayudamos a cualquier persona que quiera ya sea mejorar sus hábitos alimenticios, mejorar su estética, mejorar su rendimiento. Es un poquito abarcar todo. Pero sí que estamos poco a poco consiguiendo o ayudando a más chicas a que puedan debutar. Y a mí eso es lo que más ilusión me hace porque al haberlo vivido yo, sé la emoción que pueden estar sintiendo ellas. Y me encanta poder ayudarlas en ese camino. Es como más reconfortante para mí. ¿Cuántas veces has competido? Tres años. Este va a ser mi tercer año. Desde 2019. ¿Pero competiciones totales? Ah, uf. Pues el primer año creo que cuatro competiciones. Uf, lo cogiste con ganas el primer año, ¿no? Sí. Y sobre todo era un poco más porque, bueno, a mí me gustaba, estaba ya en el punto, seguí compitiendo. Ahora veo que no es lo mejor. Sobre todo, claro, al ser natural perdí muchísima masa muscular. La primera competición en 2019 salí muy bien, pero claro, en la cuarta ya salí fecha un espárrago. Entonces, de esas cosas se aprende. Luego, yo creo que he pasado ya por todas las federaciones. El primer año fue IFBB, luego el año pasado fue WNBF, de Culturismo Natural, que es de segunda de España y pude clasificar para Las Vegas en el Mundial. Y ahí fueron tres competiciones, Italia, España y Las Vegas, y luego este año, que también serán las tres competiciones. Y luego aparte tenéis patrocinio, o sea, ¿estáis viendo 100% de las redes sociales las dos? Sí. ¿Qué tal? ¿Os estresa? O sea, si tuvieras que describir lo que es dedicarse a las redes y que todas tus fuentes de ingresos vengan de un trabajo que podríamos decir que no es clásico, que es un poco moderno en ese sentido, decirme pros y contras. Yo diría que no, o sea, que no es tan bonito como parece, ¿sabes? Porque realmente, joder, hasta yo cuando no trabajaba de esto, yo veía que le enviaban ropa a la gente, decía, tío, qué envidia, yo también quiero ropa gratis, no sé qué, pero... Y luego te da hasta pereza hacer el unboxing, no tienes ganas y tienes que poner ganas de chicos, me ha llegado, no sé qué, y a lo mejor te apetece... Claro, que esas colaboraciones son para productos y realmente tú más productos, pues al final no es lo que quieres y no es lo motivante. Yo creo que no se llega a ver, yo creo que desde la parte externa se ve como que vivimos un poco más vida de sueño, que no hacemos nada, que simplemente compartimos un poco por Instagram nuestro día a día y ya. Pero la realidad es que hay mucho trabajo interno que no se ve. Es muy duro porque todo depende de ti, todos tus ingresos dependen de ti. Y yo lo que he notado, yo este año he tenido alguna época así de bajón, de... bueno, pues por ciertas cosas he estado peor de ánimo, ¿sabes? Y ves como el rendimiento en tu trabajo cae, entonces te sientes mal porque dices, tío, tengo que estar siempre arriba para yo poder ganar dinero, ¿sabes? Entonces, como que te obligas a estar bien, es muy complicado, pues eso, compaginar épocas de ansiedad o épocas en las que te encuentras mal, conseguir sacando tu emprendimiento adelante. Porque al final yo en mi caso, bueno, y seguro que no es algo estable, o sea, no es algo, pues un trabajo fijo, a final de mes toma, punto, dinero. O sea, realmente siendo autónomo en este mundo, pues un mes bien, otro mes igual no tan bien. Que va por rendimiento, vamos, y que tienes que estar remotivada. Claro, todo depende de ti. Y que es muy estresante. Y al final no tienes un jefe que te diga, pues tienes que estar de tal hora a tal hora en la oficina haciendo esto. Y ya tú te pones pum pum y lo haces. Es que yo creo que habría que diferenciar, porque cada vez señala ella, es muy estresante y alguien puede verlo y decirlo. Bueno, es que yo creo que se asocia mucho también al influencer, es que hay como, esto como lo digo yo, como primera división, segunda división y segunda B. Quiero decir, cuando tú te mueves en unos ingresos en los que sí, vives bien, pero tampoco tienes la vida solucionada, ese es el influencer que para mí tiene bastante estrés. Entonces quiero decir, a mí que no me venga un Auronplay y un Ebike, que sí, que tendrán muchos estrés porque llegan muchos agentes, sí. Pero es que ya tienen la puta vida solucionada. Entonces, es que eso marca bastante la diferencia. Entonces nosotros tenemos el estrés de la gente, pero el hecho de saber que puedes moverte como en el filo del abismo, ¿no? Entonces es diferente influencer de segunda B, segunda o primera división. Y también tenemos mucho la incertidumbre de lo que dice Ángela, que esto no es para siempre. Es como, claro, yo pienso, tío, en 15 años, o sea, es que si Instagram cae, creo que nos vamos a... ¿Qué va a ser de Patricio? Sí, pero si tú has adquirido cierta notoriedad o cierta difusión y una comunidad te va a buscar ahí a donde vayas. Y si se cae Instagram habrá otra, eso sí que lo tengo seguro. Yo también he pasado por esa fase de decir, joder, ¿y si me cierran YouTube? Ya, eso es verdad. Pero es que si has hecho una comunidad te van a encontrar. Sí, pero yo lo que me... lo que iba a decir. No, yo lo que iba a decir es que, joder, hemos hablado de lo negativo, pero realmente hay muchas cosas positivas. Y para mí algo fundamental es el tiempo que puedas tener y esa libertad de, a lo mejor, poder venirme un fin de semana aquí a Madrid y seguir trabajo, o sea, seguir con mi trabajo, estando fuera, estando disfrutando a lo mejor de unas vacaciones y al final eso yo creo que no hay trabajo mejor que el poder tú, gestionarte tu propio trabajo y tu libertad. Para mí los dos puntos fuertes es, eres dueño de tu tiempo y que te sientes autorealizado porque sientes que estás construyendo algo por ti mismo. Entonces esas dos cosas, sin duda, es lo más positivo. Luego, al que le vaya ya excepcionalmente bien y esté nadando ahí en dólares, pues obviamente también el dinero es importante, ¿no? Porque al final puedes hacer cosas y te da cierta estabilidad. O sea, yo creo que sí, estamos bastante de acuerdo. Y tenéis, tú también tienes YouTube, Instagram, pero vuestras cuentas más fuertes son en Instagram, ¿no? Sí, sí. ¿Tenéis TikTok también? Sí, pero... Que no me gusta nada esa... Yo en TikTok del ego, ¿eh? Yo tengo ahí un amiguete que me sube los vídeos, pero ya no. Es difícil y sobre todo porque cada red social es como diferente. No es lo mismo a lo mejor la cercanía que tú puedes dar en YouTube, como te puedan conocer, como el día a día de Instagram o momentos a lo mejor más de gracia en TikTok. Tienes que llevarlas un poquito diferentes. No, y que por ejemplo en TikTok a mí se me viralizó un vídeo con 5 millones con mi perro. ¿Y qué pasa? Que me van a seguir gente porque veo el vídeo de mi perro. Pero yo soy de... Claro, yo soy de entrenamiento. Entonces, sí, tengo 80.000 seguidores en TikTok, pero el 90% son hindús que me siguen por el vídeo viral de mi perro. Entonces, parece que tengo más seguidores, pero no son efectivos. Para tus intereses o tu servicio no se convierte luego en ventas. Claro, eso es un problema. En cambio en YouTube no pasa eso porque YouTube sí que monetizas de manera directa. Entonces, aunque entre alguien, por ejemplo, que no entiende castellano, si se come el primer anuncio, pues la arañamos en ostentimo, ¿no? Es una visita más que te da. Claro, claro, claro. Hostia, me gusta mucho a mí el tema de hablar de redes. O sea, a mí es algo que me... A mí, por ejemplo, el tema de posicionamiento ese o de la propia estructura de cada red social y tal. Yo, por ejemplo, soy de ADN de YouTuber 100%. Yo, Instagram, ¡fuah! Tienes que estar muy al día. O sea, es como, no sé. ¿Y te ha influido...? Bueno, habla. No, iba a preguntar si tú has ido informándote poco a poco en cómo funciona, no sé, el algoritmo o cómo funciona YouTube para que puedas mejorar en tus vídeos. Yo he sido autodidacta y mucha experiencia empírica, pero sí que es verdad que algo sí que me ha informado con el tema de posicionamiento, etiquetas, todo lo que hay detrás. Que hay mucho, ¿eh? Parece que no, pero hay mucho. Incluso la propia psicología de las miniaturas. Por ejemplo, una miniatura que haya tres elementos es bastante acertado. Si pones cinco, es demasiado. Muy cagado. O sea, a la hora de cómo funciona un poco el ojo humano, ¿no? Cuando van saliendo lo que son los vídeos, las recomendaciones y tal. Entonces, son pequeños detalles que al final todo suma. Claro. Sí, pero que no... Y que nadie te dice, que no se aprende, que es poquito a poco ver también la experiencia, el resto cómo lo hace, coger ideas. Sí, sí, sí. ¿Tú qué me vas a preguntar antes? Eso sí, ¿y a ti te ha influido como el bajón que ha pegado Instagram, que mucha gente está notando en el sentido de pérdida de alcance o pérdida de tal? Todo eso no... No, porque yo es que en Instagram, a ver si es verdad que, por eso que se, hago promociones de mi marca y tal, pero yo es que mi fuente principal más o menos está en YouTube. ¿Y en YouTube no ha habido bajón? ¿En YouTube no ha habido pérdida de alcance o así? Es que YouTube va un poco por tus rendimientos. Así que hay verdad que mucha gente que le encanta como expulsar o no entonarme a culpa y decir, ah, YouTube va mal. Yo creo que YouTube siempre va bien, lo que pasa que quizás la gente no se adapta a lo que quiere YouTube en cada momento. YouTube sí que puede sufrir reformas, pero esto es como un hábitat, pues te tendrás que adaptar, ¿no? Para sobrevivir, pues igual. Entonces, en YouTube va mucho por rendimiento. Entonces, sí que es verdad que hay cosas como el verano, eso no puedes hacer nada. Si la gente está fuera de casa, pues consume menos. Si te encierras a la gente en casa en confinamiento, las métricas se dispararon. Claro, estaban en casa, los directos se dispararon. En invierno se dispara. Y luego, por ejemplo, hay cosas como que las campañas publicitarias, en invierno se paga más porque están las navidades. En verano la gente está en la piscina y eso se... Por lo tanto, no lo notáis en los patrocinios, que se vende menos proteína en verano. En agosto, ¿quién compra proteína? Se nota muchísimo. No, y con las asesorías, en agosto nadie... Es que en septiembre... Verano es incluso para la bolsa, o sea, para todo. En verano se para todo. Entonces, claro, esas cosas las tienes que tener un poco claras para no sentirte mal, ¿no? Porque al final... Porque a lo que no te afecte. Porque, ¿a qué os afecta? Cuando veis que de repente tú sigues haciendo lo mismo y has perdido alcance, dices, ¿por qué? Es como que te la arrebata, ¿no? Y tienes como sentimientos negativos de, joder, a lo mejor ya no le gusto a mi público, ¿no? Y tenéis que lidiar con eso, ¿verdad? Es jodido, las métricas son jodidas. Sí, siempre está lo típico de... Claro, de que como que no deben importarte los likes y no sé qué, pero es que afuera no son los likes, es tu trabajo, ¿sabes? Claro, es el alcance. No es que te importe el número en sí o sentirte la palmadita, sino, claro, si no llegas a tanta gente no puedes prestar tus servicios. Y el miedo de, vale, entiendes que verano baja, pero ¿y si en invierno no subes? Si empiezas a bajar, a bajar, a bajar y ya te pierdes. A mí, por ejemplo, me han dicho alguna vez, pero hombre, pero estate tranquilo con las visitas. Y digo, claro, dile al frutero que esté tranquilo si vende menos fruta. Digo, ¿cómo voy a estar tranquilo con las visitas si yo cobro directamente por las visitas? Coño, esto es como una tienda, ¿no? En plan, si vender menos... Es justo, es justo. Sí, bueno, es que estos temas me parecen muy interesantes. Y muy guay, como cada uno se busca sus habichuelas o su estilo para intentar mejorar. Yo creo que es algo también que es lo que nos mantiene más motivados, es decir, Jolín, estoy cayendo, ¿cómo hago para seguir adelante o qué puedo sacar? Y creo que así es como van creciendo también, a lo mejor, proyectos, negocios, marcas, por eso mismo, por el simple hecho de intentar aspirar a más, ser ambicioso. Y creo que es algo muy positivo en las personas que debería todo el mundo tener un poquito esa chispa. Y el tema de asesoramiento y tener que tratar con las personas, ¿qué tal lo lleváis? Porque creo que eso también tiene que ser duro, ¿no? Porque hay gente que reclama mucho. Hay de todo, hay de todo como en todos lados. Al final hay, pues te encuentras clientas de todo tipo, de que sí, todo lo entienden, todo maravilloso, no hay ningún problema. Y luego hay clientas que en una semana no tengo el físico de mis sueños. No funciona, no te vuelvo a... Pero eso no lo habláis previamente. Sí, yo soy muy sincera, yo lo digo. Obviamente, pero aunque lo hables... La gente espera milagros en el 2022. Es que es increíble la desinformación todavía que queda, ¿no? De hecho, justamente ayer contacté una chica para entrar y claro, me pasó como físicos que a ella le gusta y que quiere que su cuerpo se asemeje a ello. Y de hecho... Que tenga distintas estructuras. Claro, totalmente distinto de influencias muy grandes, almohadras americanas. Y de hecho, en una se veía como la cintura estaba editada en la foto. Y tú explicándole eso, ¿no? En plan, mira, acá hay Photoshop, que muchas veces se utiliza también ciertas sustancias que igual tú no estás dispuesta a usar. Hostia, qué... Y luego la asesoría yo creo que es un trabajo que mucha gente tampoco se toma en serio. O sea, en plan las clientas. Porque si es verdad que, por ejemplo, a la hora de renovar, muchas chicas saben que el día X se me acaba tal y tengo que renovar y te renovan sin decir nada. O sea, pero yo he vivido casos de gente que a lo mejor tú justo no estás al día de que esa persona te tiene que renovar. Pues se calla, deja pasar el tiempo, deja pasar el tiempo. A lo mejor la estás llevando un mes de gratis y la dices, oye, me he dado cuenta de que el mes pasado te tocaría renovar. Y te deja contestar y te dejan leído. Y se ha llevado el mes para la saca y al final eso no es valorar tu trabajo, ¿sabes? Que es un trabajo como cualquier otro. Luego también será reconfortante el que obtengan resultados, ¿no? El cambiarle un poco también, en cierto modo, la vida a la persona, de decir que al final tienes un buen físico. Ya no solo el físico, sino que te encuentras más activa, más activo. Y el cambio de mentalidad es increíble. De hecho, se puede percibir solo. Nosotros mandamos un cuestionario de revisión y la forma en que contesta al principio y luego a lo mejor cuando ya ha pasado tiempo que ha conseguido un poquito de resultados que buscas, es increíble. El cambio de mentalidad que tiene esa persona, la manera en la que ve a lo mejor la comida, el entrenamiento, cómo tú puedes enseñarle a percibir cada aspecto en este progreso y es súper reconfortante eso, el poder estar realmente cambiando vidas, mentalidades y que esa persona, aunque esté contigo cinco meses y luego se vaya, pueda aplicarlo en su futuro, en sus hijos y no sé eso. Además, yo siempre he pensado que la disciplina que te da el fitness y el hecho de llevar dieta y tener cierta rutina, se puede aplicar a todo. Yo creo que te vuelve más disciplinado también para tu propio trabajo, tus propios hábitos diarios. Sí, y que te puede subir la autoestima y eso también haga que puedas ser o creerte capaz de conseguir cierta cosa que a lo mejor antes sentías que no eras capaz o que tenías miedo a intentarlo y yo pienso que puede impulsar a las personas. Y por ejemplo, que sobre todo llevaréis chicas, ¿no? Sí, yo en mi caso, todo chicas. ¿100% chicas? Sí. ¿No llevas un solo chico? No, es que realmente, al final el 80% de mi público son mujeres. Pero tú estarías capacidad para llevar a un chico, ¿no? Igualmente. O sea, quien esté capacidad para llevar a una mujer... Eso es lo que voy a decir, que al final no hay una diferencia, o sea, al final nos alimentamos igual, o sea, simplemente cambia cantidades y un poquito, sí. Claro, quizás la estructura del entrenamiento, en chicas quieres incidir más en ciertos grupos musculares, sin chicos en otros, pero evidentemente el cómputo es lo mismo. Os piden mucho, lo que has dicho antes, de físicos como a la carta, os piden también mucho, en plan de, quiero, Patrick, que me pongas un poquito más de glúteo, pero me quites un poquito de cintura, el brazo no demasiado porque a lo mejor... Como si fuésemos arquitectas así, con el cincel, pudiendo darte un poquito más de aquí, un poquito menos de aquí. Sí, quiero tonificar es lo... Sí, es la palabra clave. Es la palabra clave. Sí, pero bueno, se le explica a la chica y no pasa nada. Y luego también hay como una carga psicológica también, en el asesoramiento. Sí, pero yo creo que, de hecho, yo pienso que las asesorías, tu asesoría tiene más valor si eres capaz de escuchar a la persona y hacer de psicólogo, porque al final en una dieta, si te miras todas las dietas de la gente, pues están los mismos alimentos, no puedes hacer aquí maravillas, pero la capacidad de escuchar a esa persona, de entenderla, de poder explicarle, hacer que esa persona confíe en ti, yo creo que es lo que incrementa el valor a tu asesoramiento y lo veo fundamental. Lo que pasa es que también esa carga psicológica tenéis que distendir un poco que al final si eres una persona que empatizas mucho y te viene gente con trastornos de alimenticio. ¿Os ha tocado, a ver, igual esto es privado, no sé cómo abarcarlo, pero gente que igual nos mete más problemas personales? Sí, sí, sí. Rupturas, fallecimientos de familiares... Y tú tienes que... Y cómo lidias, en plan de darle más flexibilidad, quizás en plan de alentenamiento de la dieta, decir, mira, pues si me cumples el 50%, pero buscas montarte bien, ¿no? Al final es relativizar y darle a entender a la chica de que esto es un equilibrio, o sea, yo siempre les digo a las chicas, el progreso no es lineal, o sea, esto no es ir para arriba, esto no siempre es ir para arriba, esto somos humanos, no somos máquinas y unos días vas para arriba, otras semanas pues vas para abajo porque has tenido X imprevisto y simplemente hay que saber aceptarlo y no hundirte en eso, no quedarte ahí y poco a poco ir progresando y no pasar de 0 a 100 sobre todo, que no pasa nada, en plan sobre todo cuando no van a competir, o sea, esa ansiedad por la dieta cuando no vas a competir, es como relájate, o sea, si me dices que vas a competir y tenemos que sacar el punto, vale, sí, a muerte con la dieta, pero es que si no vamos a competir y simplemente estamos buscando unos hábitos de vida saludables y tal, vete a comer con tu familia, vete con tus amigos a cenar, que no pasa nada, ¿sabes? Ahí se quieren llevar el tupper, ¿no? Claro, o sea, no pasa nada, si te apetece de verdad, muy bien, pero que no lo hagas con ansiedad, ¿sabes? Que no te comas un trozo de pizza con ansiedad, que no pasa nada, claro, hay que dar a entender eso, el... Claro, y luego gente también que empieza muy fuerte y luego se disipa, ¿no? En plan de, ponme a tope de caña, lo más duro, lo más guerrero, lo más tal, y luego se queman, ¿no? Sí, eso un montón, y es lo que te digo, porque al final empiezas súper motivado, pero como siempre se dice, no puedes tirar de motivación, porque la motivación un día está y al día siguiente no, entonces simplemente es lo que digo, tienes que hacer esto porque te gusta, en plan porque lo disfrutas, no tienes que hacerlo como una obligación, si lo haces como una obligación, te va a durar dos días, entonces tómatelo con filosofía, disfruta, es bueno para tu salud, para tu físico, y ya está, calma. Chicos, último tema y cerramos este podcast, tema relaciones, tema relaciones, tema chicos, eso es imprescindible, por ejemplo, en vuestro caso, que el hombre tenga, que vuestra pareja, en este caso, sea una persona fitness. ¿Quién empieza? Yo creo que a lo mejor lo mío más corto, porque mi relación es, yo creo, más pública, y al final siempre no se asocian a estar los dos juntos, entonces creo que es más fácil de transmitir a lo mejor el pensamiento acerca de este tema, y yo sí considero que para mí es bastante importante que mi pareja comparta el mismo estilo de vida que yo, que le guste entrenar, pero no ir al gimnasio, sino también que le guste el deporte, que le guste, puede dar un paseo conmigo, irnos de ruta a la montaña, irnos de viaje con las bicis, es algo que, es un plan que, por ejemplo, Robert y yo hemos hecho mucho, y a mí eso me reconforta, me gusta ese tipo de planes antes que cualquier otro, entonces que a mi persona le guste el deporte, que le guste cuidarse, que se mantenga bien, para mí es importante. Y que además puede comprender mejor ciertas cosas, que al final, con el aso no, con la dieta, si tú estás buscando un punto de competición, estás más irastible, con menos paciencia. A la persona que esté fuera de este mundo, le pueda costar más, a lo mejor, entender mi faceta como competidora, o a lo mejor, mis comportamientos, y una persona que esté dentro y lo haya vivido, sabe que es momentáneo, y que a lo mejor, incluso me puede ayudar, y puede ofrecerme ese apoyo que yo necesito, en ciertos momentos, entonces es más sencillo. ¿Tú, Patri? Yo, pues sí, pareja fit también, pero, o sea, no necesariamente culturista, ¿sabes? Pero sí, evidentemente, que entienda mi estilo de vida, es lo que dices, y al final, mi vida gira en torno al gimnasio, por así decirlo, es algo que no voy a dejar de hacer, yo tengo claro que, el entrenamiento forma parte de mi vida, y no voy a dejar de hacerlo, y el momento en el que soy competidora, tampoco lo voy a dejar de hacer por mi pareja, entonces, sea fit o no fit, quiero que lo entienda, sí me gustaría que entrenase, evidentemente, ¿sabes? Pero puede ser no fit, y entender también esa faceta, es que al final, pues cada persona es un mundo, ¿sabes? Puede no entrenar, o hacer crossfit, o lo que sea, que me da igual, pero si me entiende, y me respeta, pues, y nos queremos, y estamos enamorados, pues me sirve. Si te hace crossfit, el que no respetar es tú. No, yo lo respeto realmente. Que tenga más piernas que tú, al menos. Claro, es importante que tenga más piernas que yo. Sí, o sea, ¿os fijáis mucho en las piernas de los chicos? No, para nada, para nada. El físico es lo de menos, las cosas como son, lo importante... A ver, si te gusta alguien, te gusta alguien, pero obviamente hay cosas que te llaman mala atención. Sí, a ver, a nivel físico, pues, un culturista a mí me flipa, ¿sabes? Esos cuerpos, sí, me gustan un montón, claro, claro. ¿Pero a qué nivel de culturismo? Open. Sí. Hombre, claro, me gusta un montón. Dándote, ¿eh? Sí. Sí. El tal no importa. Sí. Claro, me gusta mucho, pero... Ahora, 37 culturistas de Open, buscando, entrenacompad, currículum. No, pero es eso, el físico, pues, la primera impresión siempre importa, pero una relación a la larga, pues, va más allá de un físico, evidentemente, y más allá de un gimnasio y un entrenamiento. No, sobre todo son los hábitos, yo creo. Sí. Hábitos, eso es. Y la compresión y la empatía con tu pareja, ya está. Y que compartir ciertas cosas también está guay, en plan, entrenamientos, o que tú estás comiendo bien, otra persona también cocina, degusta lo que comes... Y evitar también obsesionarnos, porque también hay típicas, personas que se sientan solo en sí mismas, en su entrenamiento, en su dieta, y no cuidan a lo mejor la relación con la pareja. Entonces, tampoco eso. Yo sé, buscamos personas por eso que sean fitness, pero que también sepan llevar una relación, que no sean equilibradas mentalmente, que no sean egocéntricas. Yo el problema de estos hábitos, que para mí son saludables y formidables, creo que juegan muy cerca de la línea de la obsesión muchas veces. Y creo... Y la sobrepasa. Muchas veces. Y que muchas personas se viven engañadas, incluso puede ser que vosotras, o yo, en algún momento hayamos estado obsesionados, y en otros no. O sea, hay... Como que lo fomenta fácilmente, es el problema. Sí, eso seguramente, pero bueno, cada persona tiene su curso, y de todo se aprende, ¿sabes? Yo creo que si eres consciente de ti mismo, y te das cuenta, pues de... Eso, de épocas que has pasado de obsesión. Yo, por ejemplo, cuando me preparé, yo tampoco era consciente... O sea, también estaba muy obsesionada, no era consciente del físico que tenía, pero bueno, eso es lo que te digo, es algo que... Si tienes dos dedos de frente, pues aprendes. Yo es que en las redes sí que he conocido mucha gente con trastornos, o sea, demasiados testimonios, ¿eh? Sí. Y además el tema de trastornos de la alimentación se ve mucho más en mujeres. Sí. Eso sí que es, vamos, unanimidad. Sin duda. Nosotros, por ejemplo, que sí que llevamos a hombres y mujeres en el equipo, se nota muchísimo que el mayor porcentaje de mujeres sufren TCA que hombres. Pero porque también, a veces los objetivos son diferentes, entonces cambia un poco el juego, en cierto modo. Si la mujer está más pendiente de la grasa, de la grasa, de la grasa, de la celulitis, de cosas así, que se obsesiona con eso, y el hombre es como, quiere estar grande, quiere ser como Conan, pero al final, y sabe que tiene que comer mucho, entonces... Claro. También puede haber más engaños por Instagram, de mujeres, a lo mejor de esconder ciertas cosas que todas tenemos, o algo, y que puede hacer que cree inseguridades al resto. Claro, las poses, cruzando todas, estamos... Claro, metiendo barriga, y sacando el culo. Un minuto de diferencia, metes tripa, sacas tripa, y te ves... Yo ahora mismo, te hago así, te hago así, y parece que han pasado siete años de entrenamiento, pero han pasado diez segundos. Claro, claro, claro. ¿Y quién creéis que engaña más en redes sociales, y en ese sentido idealiza más las redes sociales, las mujeres o los hombres? Pues ambos, sí. Lo que te voy a decir, porque también con Cebum y todo, la ola que está viendo... Y yo he conocido culturistas que para nada lo necesitan, y meten retoques en Photoshop también, tema hombros, temas así, puntos más rezagados... A lo mejor nos fijamos más en mujeres por ser mujeres, y a lo mejor vemos más esos temas, pero claro, en tu caso, por ejemplo, has visto... Yo, por ejemplo, sé personas que han editado Photoshop, y son mujeres, pero seguro que obviamente también hay hombres, que con baja autoestima. Yo lo he visto de culturistas open, muy grandes, muy bien físicamente, con una condición que flipas, de decir, ¿pero qué haces? ¿Que no lo necesitas? Si es que tienes físico casi de profesional, ¿estáte quieto? ¿Estás perfecto? O se ven pequeños, o todo. Hostia, eso sí que es verdad, eso sí que lo pasa más a los hombres. Esa dismorfia, esa vigorexia, eso de siempre están delgados, siempre están delgados, pesan 20 kilos por encima de su altura, y están flacos. Lo pasan mal en off-season, sobre todo. Yo que con Josema, pues he vivido, claro, lo que es estar on y off, en off-season lo notan un montón, porque ya se ven, el físico ya se cree que les cambia una barbaridad, ¿sabes? Cuando no es así, pero claro, ellos a sí mismos se ven blandos, se ven flacos, se ven que no bombean, y es una obsesión que hay que tener mucho cuidado. Y la motivación que se llevan, que hay que ser para adelante, sabiendo que son etapas, que no siempre vas a estar espectacular, punto de competición. Ya, querer cada etapa también, aceptar cada etapa. Sí, sí. Muy bien, ¿me queréis preguntar algo? Sí. ¡Oh! ¡Oh! Pregúntame. aquí sí, le doy lebro. Bueno, ya hemos pensado, ahora ya que conoces, como el trasfondo de Tanga Fest, de cómo ha sido todo, ¿apoyarías Tanga Fest 2023 a nivel de, crees que puede ser buena idea, volver a repetir, o has visto como un movimiento positivo, o qué mejorarías? A ver, siendo sincero 100%, creo que está muy bien, pero sí que es verdad que el hecho de, de solo mujeres, lo veo un poco aquí como separatista, un poco, aunque puedo llegar a empatizar y entenderlo, es algo que no me gusta del todo. ¿Sí? Sinceramente, no, no me gusta del todo, siendo sincero. Es que hay que darle una vuelta, de hecho... Pero puedo llegar a comprenderlo, pero no sé, es como, quizás también estoy un poco envenenado por lo que se ve actualmente en las redes sociales, que parece que somos como enemigos sexos, y es como, no, coño, nos desnecidamos, y como somos la especie, o sea, por favor, y es como, eso no me está, entonces eso igual me ha envenenado, y quizás vuestro movimiento en sí no tiene nada de malo, pero ya voy un poco condicionado, ¿sabes? Eso es lo último que queríamos mostrar, porque eso es un drama que tuvimos al principio de, por favor, que no se nos vea como extremistas, ¿sabes? Que para nada lo somos. Claro, yo a título personal no os asociaba así para nada, ni os asocio, pero, claro, podría darse el caso de malinterpretar. Eso era el miedo que teníamos nosotras también, el hacerlo de esta forma, pues eso, intentar reunir a las mujeres, pues por el motivo que te hemos comentado, pero que la gente lo asocie a algo negativo, a verlo como extremo. Pero es que, luego también hay mucho hombre toca narices, en plan, pues por TikTok, rollo, subimos un vídeo de twerk bailando las niñas, pues sí, en twerk mueves el culo, es que es lo que hay, y ya tienen que estar los hombres comentando, pues comentarios muy feos, respeto a los físicos, a los culos, o sea, uy, lo que haría ahí, uy, entonces por eso sobra. mujeres también, y estás enseñando el culo, y estas que hacen. Ay, pero es que, pero serán chavales, ¿no? Yo siempre quiero pensar que son chavales, ¿no? Porque es que al final, 2022, que se asombre alguien por ver a una mujer ahí. Pero es que hay hombre y también comentarios de mujeres, de, y estas que se creen enseñando el culo, y vaya tal, están promulgando un movimiento para mujeres, y enseñar el culo no es sinónimo de empoderamiento femenino. ¿Y si lo haces, por qué lo haces? ¿Y si no lo haces porque estás oprimida? Entonces, ¿qué haces? Es que no puedes hacer nada. Es que al final lo mejor es hacer lo que te apetezca. Sí, eso siempre, con todo en la vida. Y diferentemente que estés más condicionado o no, porque a veces ni lo puedes saber, el condicionamiento que puedes tener a nivel individual. O sea, todos estamos condicionados de cierto modo por la sociedad porque desde niño vas viendo cosas y te va influyendo, pero llegado a un punto ¿y a qué vas a hacer? Pues intenta hacer lo que mejor te sienta, ¿no? Por eso estamos tranquilas, porque pese a lo que nos puedan decir, lo hemos hecho todo con la buena intención posible, con todo el amor del mundo, no hemos querido hacer daño a nadie y ya está. Estamos muy felices y muy tranquilas con el proyecto, que se piensen lo que quieran. Al final, como marca personal también nos habrán dicho mil cosas, es que esto, es que paz, es que tal. Bueno, yo estoy tranquila, duermo muy tranquila y eso es para mí lo más importante. Siempre hay gente que te apoye y que no te apoye. Yo creo que es general que suelo tener bastantes vigías y un poco informadores y tal, de vosotras en concreto no hayáis escuchado. Bueno, mejor. O sea, hay cosas, hay cosas, ¿eh? No digo que has dicho como en plan mejor, va, no se ha enterado, lo he metido ahí debajo de la alfombra. No, no se ha enterado. yo había escuchado cosas, y del tangafé lo había escuchado como cosas positivas en general. O sea, como que público a mí no me suena que haya habido cosas negativas. Pues muy bien, chicas, si no queréis alegar nada más, nos despedimos. ¿Habéis estado a gusto? Sí. Me ha gustado, muchas gracias también por contar con nosotras en tu canal. Sí, date la gracias. Están muy agradecidas por dar un poco más de visibilidad a lo que ha sido Tangafé y también a nosotras como marca personal. Y bueno, hacer mención a todo el equipo de Tangafé es en plan que estamos Ángela y yo pero somos Sandra, Gema, Paula y nosotras dos. Estamos cada una en una parte de España entonces es muy complicado reunirnos las cinco. Pero bueno, a modo representación estamos las dos. Y darte las gracias por eso, por darnos voz y que Tangafé se conozca un poquito más. Pues nada, muchas gracias a vosotras. Chicos, voy a dejar sus redes sociales en la descripción si queréis seguirlas. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.